sonorense, escritora, porque pues ya estamos en otro tiempo de lo que fue el 89 de hace 30 años, casi dolia, 30 años, de donde se hizo negocio con la mina, se vendió en 475 millones de dólares la mina de Cananea a Jorge Larrea, padre de Germán Larrea Motabelasco, y ocurre que pues a Carlos Salinas, yo obvio no, el gobierno de Carlos Salinas no le interesaba el medio ambiente, es decir, nadie sabía lo que iba a venir con la depredación de especies, con todo lo que estamos viviendo en el contexto internacional de cambio climático, de la sexta extinción, yo cito a Elizabeth Colbert, de lo que viene en cuanto a la sexta extinción causada por la ceguera e ignominia industrial, y de la mano del hombre, y pues Germán Larrea, ahora yo digo, no queremos que nos contamine, ya nos contaminaron todo un río, río Sonora, 240 kilómetros de río Sonora, no se remedió del todo, no se cumplió con la clínica de remediación, no se cumplió con la entrega del fideicomiso, pues no queremos que nos echen a perder los mares, dolia Esteves, quién es Germán Larrea, y cómo opera, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días a ti, al auditorio, y un saludo muy especial a mis hermanos en Bahía de Quino. Ándale, ahí andan. El fin de semana, yo aquí, pues con mucha envidia, ¿no? Ay, qué suave. Bueno, mira, Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México, solo detrás de Carlos Slim, el U, ocupa el lugar 98 en la lista mundial de multimillonarios de Forbes. La revista calcula su fortuna en 14 mil millones de dólares. Larrea se volvió multimillonario con la complicidad y complacencia de gobiernos del PRI y después del PAN. Grupo México, del que es socio mayoritario, es dueño de la minera más grande de México y de las reservas de cobre más cuantiosas del mundo. También es dueño de ferrocarriles, constructoras y cadenas de cine. Tiene presencia en Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España. AMLO no se equivocó cuando el año pasado dijo que Larrea hizo su descomunal fortuna gracias a Carlos Salinas. En el sexenio de Salinas, Grupo México compró la mina de Cananea, propiedad del Estado en aquel momento, a mitad de precio, después de que el licitador inicial no pudo reunir los 975 millones de dólares que inicialmente pidió el gobierno de Salinas. Larrea pagó prácticamente la mitad, 475 millones. Fue el padre, como dijiste correctamente, Jorge Larrea, pero obviamente el hijo es el que heredó la mina. En Estados Unidos, Larrea ha interpuesto varias demandas con el propósito de reducir precios de los inmuebles de lujo que ha querido comprar. Cree que como Salinas le malbarató la mina de Cananea, el resto del mundo está obligado a hacer lo mismo. En 2014, compró un condominio en el Ritz-Carlton, en la icónica Magnificent Mile de Chicago, por 4 millones de dólares, pero no pudo adquirir el penthouse en el mismo edificio porque se negó a pagar el precio que pedían. Perdió la demanda. Larrea tiene fama de codo aquí en Estados Unidos. Quiere darse vida de rey, pero no quiere pagar el costo. Larrea es un multimillonario enigmático y solitario. Cuando hay desastres como el de Guaymas la semana pasada, nunca da la cara. ¿Es el segundo más rico de México? Dolina, ¿es el segundo más rico de México? Sí, es el segundo más rico de México. Tiene 14 mil millones de dólares, según vi el viernes, porque todos los días cambian las cotizaciones, no, o sea, la riqueza neta de estos individuos, pero alcanzó 14 mil millones de dólares al cierre de las bolsas el día viernes. Tiene un ejército de personas que dan la cara por él, desprecia a los reflectores, pocas personas fuera de su familia y de la élite empresarial del país. Hasta hace poco conocían su aspecto físico, lo que le permitía ir de incógnita a restaurantes y visitar lugares públicos. Pero eso cambió en 2014, cuando Presidencia publicó en su página web una foto de Larrea sonriente saludando a Enrique Peña Nieto. Por primera vez, supimos que se trata de un hombre alto, grueso, con cabello muy rubio, casi rojizo como el color del sulfato de cobre que virtió en nuestros ríos. Pero los datos básicos sobre su biografía siguen siendo un misterio. Su edad se calcula entre 60 y 78 años. Wikipedia, que no es de mucho confiar, dice que nació en 1941. Grupo México sí tiene una página web y mencionan, obviamente, a Larrea como el CEO, presidente del consejo, pero nunca dan una biografía de él. No sabemos a ciencias ciertas cuántas muertes, enfermedades, pérdidas económicas y daños al medio ambiente ha causado su voraz avaricia. Cuántas vidas de hombres, mujeres, niños y ancianos ha destruido explotando salvajemente los recursos naturales de Sonora y de otros estados. No hay datos duros, Luis Alberto. Ni el gobierno ni las ONGs han cuantificado los daños que han producido sus catástrofes. Que se han publicado mucho las tres grandes catástrofes que conocemos, ¿no? Desde Pasta de Concha, en Coahuila, desde los ríos en Cananea y la semana pasada, Guaymas. En cualquier otro país donde las reyes se cumplen y nadie está por encima de ellas, por más rico que seas, la rea ya hubiera sido acusado de ococidio, pero no en México, Luis Alberto. Sí, en Estados Unidos, ¿cómo hubiera ido, por ejemplo? Es decir, allá son severas las sanciones, ¿no? Eso no se hace, eso no se hace. Simplemente no contaminas aquí, mucho menos ríos completos, una cosa así, pues ya le hubieran quitado las concesiones para explotar las minas. Ya hubieran hecho una investigación profunda y no sé si estuviera todavía operando, pero no ha dado respuesta, cuando menos la respuesta no ha sido suficiente. Las autoridades, Peña Nieto se negó a multarlo, multas multimillonarias, como hemos visto, por menos motivos, por ejemplo, a Facebook le acaban de multar 5 mil millones de dólares por violación de privacidad y todo esto. Ahora, hacerle daño a la ecología, al medio ambiente, a la fauna marítima y a la fauna en general es un ecocidio, o sea, es un delito mayor aquí en Estados Unidos y en muchos países, pero en México no. Esto que hizo con Cananea, la contaminación de los ríos ahí y lo que hizo con las minas, donde se quedaron atrapados 65 mineros y solamente se recuperó el cuerpo de dos, eso jamás se da aquí. Y si se da, hay consecuencias muy graves. Sí, totalmente. Él tiene presencia en Estados Unidos, aparte de las transacciones que me dijiste, sus compañías, ¿tiene empresas operando ya? Sí, Southern Copper Corporation, que está aquí en Estados Unidos, en Arizona, por cierto, es una empresa muy fuerte. También tiene presencia esa misma Southern Copper Corporation en Perú. Sí, cotiza en la bolsa, como cotiza en México. Y bueno, los precios del cobre han subido y pues cada vez se hace más rico este señor, destruyendo básicamente vidas, destruyendo la ecología. ¿Son minas también en Arizona o qué son? No, no, no creo. Tendría que ver eso. No sé si sean minas, probablemente puede ser. Se llama Southern Copper Corporation. Pues ahí también hay minas, obviamente. Se diría bueno, ¿verdad? Para hacer un paralelismo, cómo opera ya y cómo opera aquí. Verás los que nos encontraríamos. Sí, no, aquí no se conoce que ha violado leyes del medio ambiente o regulaciones. Aquí lo que se conoce es que ha habido varias demandas que él ha encablado porque ha querido comprar barato inmuebles de lujo, pero eso son acusaciones entre particulares, ¿no? Él demandó, por ejemplo, a Reed Carlton, pero con el gobierno de Estados Unidos, hasta lo que yo he averiguado, no tiene ninguna cuenta pendiente. No, pues no le conviene allá. No, no, no. Aquí las leyes se cumplen. Aquí las leyes se cumplen y obviamente sí se violan, pero hay consecuencias. Y más una cuestión de, o sea, el tipo de delito, de crimen que ha cometido en Sonora, en Coahuila, es insólito, ¿no? Es verdaderamente increíble que las autoridades todavía estén, pues diciendo que están investigando y le creen al Grupo México cuando dice que no ha habido daños. Sí. Pero, pero ¿cómo saben si no ha habido una investigación y no se ha cuantificado el daño realmente que ha hecho, no tanto a la naturaleza, al medio ambiente como a las personas? Esto de Cananea, ¿cuánto pasó lo de Cananea en 2014? No, no se ha resuelto, no se ha resuelto. Regateó dar 150 millones de dólares, creo, para el fondo ese que se creó hace poco, hace dos años. Naciones Unidas sacó un reporte diciendo que no se ha incumplido prácticamente todo lo que se comprometió Grupo México y aquí es lo que impera es la impunidad. Son los amos de México, son dueños del subsuelo y se sienten con derecho de piso en todas partes, en todo el país. Son los amos de México, vamos a decirlo así. Y yo no veo mucho cambio con Morena o con el gobierno de AMLO, que le preguntó sobre el caso de Guaymas, has de haber visto eso, creo que el jueves, y dijo que pues que la Semanart ya estaba viendo, pero no hizo una condena, no dijo nada más que vamos a ver, se va a investigar y pues no es suficiente, no corresponde, esa respuesta no corresponde a las catástrofes que ha producido este Grupo México, que sigue operando y sigue pues redituando, ¿no?, y explotando la naturaleza, los recursos naturales, totalmente de una manera irresponsable y diría yo delictuosa. Totalmente. Te agradezco mucho, Dolly, como siempre, y estamos en contacto para darle seguimiento a esto y otros temas. Gracias y un abrazo. Igualmente para ti, Luis Alberto, y el auditorio. Igualmente, Dolly Esteves desde Washington. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube del Proyecto Puente. Usted nos puede ver a cualquier hora con los videos, la biografía, el programa de seis y media, nueve horas son horas, que sería de ocho y media.